Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, 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 qué bien está, cómo está la cosa, maravilloso, fantástico. Vamos a ver esta semana qué es lo que nos depara, ¿vale? Porque, bueno, las cosas están un poco tensas, están un poco tensas. Pero a ver si se van, siguen relajando, que esta semana se han relajado. Y oye, pues de momento los resultados son muy, muy, muy buenos. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los beneficios de Bitcoin, no de todos, pues son muchos, pero uno de ellos que creo que para mí es uno de los más importantes. Y vamos a regalar dinero, dinerito. Tengo cinco, cinco códigos promocionales que voy a regalar. Ahora os diré cómo son, es dinero, para qué tradéis. Dinero para qué tradéis, gratis. Joder, yo creo que no está mal. Ahora os diré las condiciones. Evidentemente, vamos a ver, evidentemente. Bueno, por cierto, decía John Fitzgerald Kennedy que la victoria tiene un centenar de padres. Pero la derrota siempre es huérfana. O sea, cuando, pues, cuando tu equipo gana, hemos ganado. Cuando pierde, han perdido. Tías, ¿eh? Sé consecuente con las cosas. Bien, tengo un montón de tokens nuevos que me habéis pedido. Hay alguien que me pide un token, le digo mañana, y dice, ah, bueno, pues mañana habrá subido un 100%. Entonces, ¿para qué cojones me pides opinión? Si mañana ha subido un 100% y ya lo sabes, pues, mejor lo dejamos, ¿no? Bueno, luego lo debemos. Lo debemos a ver qué es y si se puede aprovechar. Porque he visto una cosa que es un engaño. Es marketing, pero es un engaño dentro de OrdiSwap, ¿vale? Vamos a ver cuatro cositas importantes. Venga, no me enrollo, comenzamos. Bueno, eh, primero, el índice de midio y codicia alcanza un nivel de codicia extrema. Este fractal sugiere que se avecina una corrección. A mí yo lo que lo llamen fractales me pone enfermo. Pero bueno, en fin, al final simplemente es un indicador, que no un fractal, que nos dice que la codicia está muy, muy fuerte. Bueno, cuanto pasa de 75 va a extreme. Entonces, bueno, les mola mucho decir que va extreme en 76. Todavía puede subir bastante más, ¿vale? Por otra parte, sí que tenemos indicadores también muy valiosos dentro de NoCharts de la cadena de bloques, ¿vale? El índice de Signals está en 75, ¿vale? Está como el de codicia, que está en 76. Muy, muy alto. El SOPIAR 77, MRV, RUV, 77. El precio realizado en 83. Esto es ya súper extremo. Está en zona roja, 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 roja. Igual que el suministro gastado en ganancia, roja, ¿vale? Por encima de 80 es roja. El suministro en activo rojo que te cagas en 72. El, bueno, gastado en ganancia perdida en 52. No está mal. Y bueno, rentabilidades y suministro en activo 75 y 78. Está nato, pero está muy potente, está muy arriba. Así que tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Bueno, uno de los grandes beneficios de Bitcoin, que era lo que quería que viéramos, vamos a verlo sobre la plataforma directamente, es esto, ¿no? Es con una facilidad extrema el poder entrar en una plataforma, pues como PrimeXBT y poder hacer trading, poder acercarnos, me voy a poner aquí, poder acercarnos las inversiones de una forma muy sencilla, muy rápida, alcanzable a todos. Yo estoy seguro de que mucha gente hace, no mucho, bueno, hace 10 años esto era impensable, pero totalmente impensable. Entrabas en un broker y la cosa era un mundo completamente diferente. Esto ha hecho, además, las casas de cambio, los exchanges, han hecho que muchos brokers también cambien y simplifiquen las cosas, porque tenían tela marinera. Bueno, la conexión entre ellos, las APIs, etcétera, etcétera, bueno, pues ha hecho que todo se espabile, esa competencia creo que ha sido buena. Y esto es una de las grandes cosas, muchos nos daréis cuenta, porque, bueno, no habéis vivido lo que había antes y pensáis que, bueno, que todo el campo es orégano y no es así. Esto, esto, de verdad, el acercamiento a cualquier persona con 5 dólares, 10 dólares, con 10 dólares puedes tradear y ganar dinero y hacer una cartera. O sea, cuidado, esto es así. Entonces, ¿qué ha pasado? Vamos a lo que nos van a regalar. Bueno, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿dónde estoy? Me he perdido, aquí, venga, plaf. Bueno, pues se ha abierto una pequeña operación en el momento que hemos roto, ¿vale? La M200 me ha parecido adecuado y, bueno, pues ahí está, estamos ganando 4 pavos y medio. Bueno, pues muy bien, pues si lo ganamos como si lo perdemos, de momento a ver si cierra la vela horaria por encima de esta zona. Pero recuerdo que tenemos en 51.600, un poquito más abajo, tenemos el cierre de los futuros del CME. Así que seguramente en cualquier momento iremos abajo y los visitaremos. Así que, como creo que eso puede ser así, y si no es ahora, será dentro de unos días, pues posiblemente cierre esta operación. Vale, nada, 5 pavos por 5 pavos a la saca. Hay gente, por cierto, que me dice, vamos a regalar 5 códigos promocionales aquí con de dinero. Es dinero directamente lo que voy a regalar, ¿vale? Dinero para que podáis tradear, ¿vale? Por cierto, cuando lleguen los códigos, lo que tenéis que hacer es venir aquí a los cuadraditos y en códigos promocionales le pincháis, le decís que lo queréis, pues aquí en Crypto Futuros, yo lo metería aquí, Crypto Futuros USDT, le metéis el código promocional, lo activáis y pum, automáticamente os crece ese saldo. ¿Qué va a pasar con ese saldo? Pues que ese saldo es para tradear. Las ganancias que obtengas con ese saldo son para ti. Son para ti, ¿vale? Las puedes retirar. Ese saldo que te regalan, evidentemente, no son tontos, ¿vale? Porque no sé cuánto va a ser, no sé si van a ser 5, si van a ser 10, si van a ser 100. Ah, cada código puede tener una sorpresa diferente. Si van a ser 1000. ¿Vale? Si son 5, pues bueno, pues mala suerte. Bueno, mala suerte, que coño, que me lo regalen a mí. Os lo van a regalar a vosotros, cabroncetes. En fin, ¿qué tengo que hacer? Evidentemente tendré una cuenta en PremiumXBT, por aquí debajo os voy a dejar el link. Y qué, cuál es el reto, cuál es la pregunta, qué es lo que tenemos que poner en el comentario. ¿Vale? Porque al final haré un sorteo, mañana hacemos un sorteo, mañana por la tarde en un momento dado, y regalamos esos 5 códigos a los 5 que le toque. En los comentarios. Un comentario. Poner más comentarios no tiene sentido, no os va a dar más oportunidades, ¿vale? Porque el sistema lo que hace es coger un comentario. Pero, ¿cuál es la pregunta de ese comentario? Bien. Dentro de la web, dentro de la web de CryptoSarks, que por cierto, en breve cambiamos, ya os diremos cuál, los alumnos en breve tendréis que entrar por otro sitio, ¿vale? Entonces, ahí en lo que es el plan formativo, lo que es el producto, en la descripción, hay un, 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 un bonus. Un bonus, y yo digo a todo el mundo que pregunte por ese bonus, ¿vale? ¿Qué hay que poner? ¿Cuál es el nombre de ese bonus? ¿Cuál es el nombre de ese bonus? ¿Vale? ¿Cuál es el nombre del bonus que entra con el curso? Con el plan formativo, no, porque ya no es un curso, eso ha sido muchísimo más grande, es enorme. ¿Cuál es el nombre de ese bonus? ¿Vale? Claro, no os voy a decir lo que tiene ese bonus, pero os lo diré, bueno, si os lo diré, a lo mejor mañana os lo digo. ¿Qué contiene ese bonus? ¿Por qué? Porque el día 1, 2 y 3, única y exclusivamente esos tres días, vais a poder, los que estéis interesados, que yo sé que ya hay más de uno, optar a varias plazas que voy a abrir. Puto, esos tres días, y no hablo más. ¿Por qué? Porque tenemos la escuela llena y hay que atender a la gente y prefiero atenderos bien. Más vale pocos, pero cojonudos. Así que, ahí os lo dejo. ¿Cómo se llama el bonus? Si me ponéis en comentarios cómo se llama el bonus, vais a acceder, seáis alumnos o no, da igual, a estos códigos promocionales. Os sorteo 5, ¿eh? No 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 5 códigos que os van a dar dinerito directo para que tradéis gratis. ¿Vale? Así que, bueno, de momento, ¿qué hacemos con esta operación? La cerramos, la abrimos, tenemos 6 dólares y medio ganados. Vamos a dejarla, qué marido ha sido tal. Si se va abajo, ya le comparemos un poquito más. Venga, vamos a Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin y cómo está Bitcoin? Está muy bien subiendo. Pues como lo estamos viendo con la operación, hemos roto la media de 200 en una hora. ¿Vale? Que en este caso es la amarilla, ¿veis? Aquí, ¡pum! Y además, en 4 horas vemos que hemos roto la de 50. Súper importante. Con la ruptura de 50, estamos en 4 horas. ¡Bum! Siguiente vela, muy buena. Podemos volver abajo, por supuesto. Pero, fijaros que dentro de este canal en el que estamos, vamos a quitar las medias para que no nos hagan tanto el all-in-one. ¿Vale? Tenemos abajo, arriba, abajo, medio, abajo, al medio. Si pasamos el 50% del canal y, bueno, 50%, este 50% de esta mitad, ¿vale? Y seguimos, iremos a tocar arriba. Probablemente, como tenemos ya un gap con los futuros del CME que cerraron en 51.750, según estos, 150 dólares es poco, pero 51.600, según el rango de 4 horas, yo me suelo fijar en el rango de 4 horas, aunque lo mismo me da que me da lo mismo porque son 150 dólares, no es importante. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿vale? Atentos a lo que pueda suceder en estos momentos. Bien, ya lo he dicho, ¿no? Si conseguimos ir más arriba, bienvenido sea. De momento, zona de soporte sigue siendo la misma. En el muy, muy, muy corto plazo, 51.350. En el un poquito menos corto plazo, 50.650. Y a partir de ahí ya empezamos a tener soportes en la zona de 50, 49.950, ¿vale? Más o menos, 50, 50, pero hace mucho tiempo que estamos por encima de la zona de 50.600. 50.500, ¿vale? Está aguantando muy, muy bien. Y vemos como nuestro RSI ha ido cayendo, cayendo, cayendo. Rompimos el canal descendente y, opa, ¿dónde tenemos resistencia? En la línea de tendencia que tiene aquí, toque, toque, toque. Toque ahí. Vamos a ver si toca, coincidiría probablemente con la parte otra vez superior del canal, 52.500, 52.600. Y podríamos otra vez ir abajo. Que lo rompís a la parada, ya sabemos que nos vamos a la zona de 54. Así que, bueno, atentos a eso y a ver qué narices nos decide hacer, sobre todo mañana, y el volumen de los ETF, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta que eso sigue soportando el precio de una forma muy, muy, muy potente. Bien, en cuanto a el total market, bueno, pues tremendo. Va full, este es el total 2, fijaros cómo sigue subiendo también. Vamos al total, que está en 1.94.6. Va por los máximos, de hecho ahora mismo está por encima de los cierres máximos, ¿vale? Anteriores, no históricos, ¿vale? Así que, bueno, bien por ese plazo. Y la dominancia de Bitcoin, ¿dónde está? ¡Bum! A la zona de soporte se está yendo. Bueno. Pues si lo quiere hacer así, pues así será. Puede estar haciendo un montón de entes de sierra aquí durante mucho tiempo, que es otra forma también de que Bitcoin siga haciendo de las suyas, subiendo, subiendo también las altcoins y no sufriendo demasiado el mercado. Bueno, pues fantástico. Que siga así, es otra forma de hacerlo. ¡Cada madre! Bien, por otra parte, las peticiones que me habéis hecho. Bueno, DePin. ¿Qué opinas de DePin? Pues lo que opino de DePin, lo puedo decir técnicamente. Lo que opino de DePin es que se está diciendo de DePingo, ¿vale? Nada más. Entonces, bueno, poca cosa. ¿Dicen que puede ser algo muy bueno? Sí. Dicen, las buenas y las malas lenguas, que puede ser algo bueno. Me he puesto aquí la lista de lo que habéis perdido. Ordiswap. Vale, Ordiswap, de momento va muy bien. Ha tenido una muy buena salida al mercado, una buena aceptación, pero tiene una gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira? Bueno, pues vamos a la página web de Ordiswap. Nos está diciendo que si interopera con la, lo diré, con la blockchain de Bitcoin y no sé qué. Mirad, mirad. Aquí nos lo pone DePin. Solo DePin, DePinDAO. PingDAO. Bueno, pues que los pueden, los usuarios pueden hacer un montón de cosas. Un montón de cosas. Aquí lo tengo. Lo tengo por aquí. Un token de utilidad interoperable, meticulosamente diseñado para un funcionamiento fluido de la capa nativa de Bitcoin y de la red Ethereum. Con un suministro finito. Mil millones. Hostia, finito. Mil millones. Vale. Facilitando decisiones impulsadas por la comunidad a través de la votación gobernanza. Los desarrolladores aprovechan su compatibilidad de red dual, compatibilidad de red dual para desbloquear el valor de acumulación a través de tarifas de plataforma. Un rollo. Vamos, una especie de swap. Vale. Pues como los hay. Está SusiSwap. Está Uniswap. Está ChochoSwap. Hay un montón de swaps. Vale. ¿Qué pasa? Que como está de moda el tema de los ordis. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Quiero que veáis aquí. Esto es importante. Lo que os quiero decir. Está en el puesto, por cierto, 2344. Aquí está. Vale. Nos dice que puede incentivar a los proveedores de liquidez nativos de Bitcoin y potenciar los intercambios en Ordiswap. Como base de los lanzamientos actuales y futuros, Ordis, se posiciona como el token de referencia para la utilidad descentralizada, uniendo los reinos Bitcoin y Ethereum con un enfoque centrado en el desarrollador. Vamos a ver. Al mar de cántaro. ¿Cómo que uniendo los reinos de Bitcoin y Ethereum? Un swap lo tienen todos ahora mismo, todos los exchanges. Desde los atómicos y famosos, vale. ¿Dónde coño está aquí el token de nativo en Bitcoin? Si es un puto token de Ethereum. ¿Que el swap puede hacer swaps entre una cosa y otra? Claro, pues como otros muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que el nombre es lo que hace que tenga cierto impulso. Y han tenido, bueno, pues un poquito de aceptación bastante decente, pero fijaros que nació febrero, 24 de febrero. Eso es algo nuevo, acaba de nacer. Va a tener una subida muy importante y ya está. Entonces, cuidado. Hay muchos proyectos que han subido bastante más. Tampoco es una locura. Está muy bien, ¿vale? Su precio de salida, ¡bum! Se lanzó. Ha estado acumulando, acumulando, acumulando. Y vuelve a hacer otra. Como el resto de altcoins. ¿Que ha subido mucho? Sí, ojo, que estamos en una zona de sobreventa, pero igual que sube, puede bajar. Y cuando la gente empieza a darse cuenta de que eso de escapa 2 de Bitcoin, que están mintiendo y esas cosas. Porque aquí no hace más que decir un montón de trolas en su propia web. Pues chicos, ¿yo qué queréis que os diga? A mí puede ser que sea algo que salga más adelante, pero vuelvo a repetir. Es un recién nacido. Cuidado. Bueno, ya hemos tenido muchas experiencias, ya sabemos lo que hay. Así que, bueno, bien. De momento bien, pero ya está. Zona de soporte, los 10 centavos, 9,5, ¿vale? Nada más, porque más no podemos decir. Es decir, me vengo aquí y digo, venga, cierres ahí, plas. Bueno, ni siquiera 9 centavos, ¿vale? Más o menos. Ya está. Zona de soporte. Pero no podemos decir nada más. Nos pasa igual que con de pin. Bueno, de pin podemos decir menos todavía. Todo así que va jodido. Pero vamos, que igual, Odiswap, igual que ha subido eso, podía haber bajado como de pin, ¿vale? Debe, también me lo habéis pedido. Y tres cuartas de lo mismo. Tiene un gap en la apertura del inicio a estos días. Y tampoco tiene nada. Es decir, no podemos decir nada. Sauce, ¿vale? Pues aquí podemos empezar a pensar en alguna cosita. ¿Por qué? Porque tenemos algo histórico. De momento, de momento, ha pasado unas zonas importantes. Vemos que aquí tenemos una zona que no conseguía pasar. Intentó llegar a esa zona. No pudo. Y, bueno, de momento, mínimos ascendentes, máximos ascendentes. Así que, bien, zona de sobrecompra. Zona de soporte que tengamos por debajo. Pues yo creo que está bastante clara. O sea, que técnicamente va bien. No tiene nada raro. No sé a qué se dedica. Pero, cuidado, si se baja esta zona de soporte, es un 50% de caída. No es previsible que, de momento, las altcoins tengan un 50% de caída. Más allá de un 20, yo no lo veo. Me pasa igual que con Bitcoin. Pero si Bitcoin bajase un 20, las altcoins sí podían bajar un 40, un 50. Algunas un 30, dependiendo de la que fuese, ¿vale? Así que, ojo con esto. TGPT, que también me lo habéis pedido. Pues aquí la tengo. Pues tres cuartas de lo mismo. Es muy nueva. Pero, ¿qué ha hecho? Algo muy importante. Máximo histórico anterior. Del año pasado. Ya tiene un tiempo un poquito más decente. ¿Vale? Bueno, pues tenemos aquí un par de zonas que las podemos identificar bastante bien. ¿Vale? Y a partir de aquí vamos a seguir subiendo. De momento vamos a tirarle esta línea de tendencia porque creo que es importante. Tacatás. Para mí tenemos una zona de confluencia muy clara en tener el soporte de los cierres del máximo histórico junto con la línea de tendencia. Soporte número uno, digamos, por así decirlo. Pero estamos en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque hemos roto los máximos históricos. ¿De qué es el proyecto? Ni idea. Chain GPT. Pues como todo con GPT, pues va todo como chat GPT. Chain GPT. Y todo GPT. Pues a lo mejor es genial. No tengo ni idea. Pero yo para eso me voy al CoinMarketCap y digo que es CGPT. CGPT. Sí, GPT. Aquí está. Porque luego está Magic GPT Game. Bueno, bueno, esto es lo de los GPTs. Es acojonante. 0,38 centavos de dólar. BNB. Es un contrato BNB. Tiene más también. Más contratos por aquí. Es el de Ethereum. ¿Vale? Y yo me suelo ir aquí, pues bueno, en noticias, tal. ¿Qué narices esto? About Chain GPT. ¿Qué es Chain GPT? Bueno, pues aquí nos dice ChainGPT.org, Taibot. Bueno, aquí tienes el lente FGN Editor. Tienes un montón de cosas. ¿Vale? Con lo cual, tiene una IA de noticias. Tiene una serie de cosas. Todo muy automatizado. Bueno, está hecho a medida. Para los usuarios retail y empresas. Bueno, creen el desarrollo de las tecnologías abiertas. Y bueno, ya veremos a ver de dónde sale todo esto. Y a dónde va. No he visto la web. Quienquiera que le pegue otras vueltas. Puede ser bastante interesante. Pero tampoco podría poner la mano en el fuego. Porque ahora mismo, por todo lo que no sea Bitcoin y las principales, no puedo poner la mano en el fuego. ¿Vale? Ni de coña. Ni de coña. Ya hemos tenido experiencias y no me mola. Pero, bueno, al final son riesgos que corremos. Decidimos invertir en un algo. Pero recordar que ese algo no es Bitcoin. ¿Vale? Y de momento, lo único que está dando miedo hasta los bancos centrales es Bitcoin. Pero, bueno, bien. Me parece bien. ¿Vale? Creo que todo esto son... A ver, yo os digo... Es decir, creo que, por ejemplo, cuando hicimos la cartera de altcoins, la mayoría son todas un top 20, top 25. Pero dijimos, venga, vamos a dejar espacio para 2 o 3, ¿vale? Un 10% que sean experimentos. Cosas muy nuevas y que, bueno, pues que nos puedan dar algo. Y, bueno, pues los resultados están ahí. Que no están nada mal. Que lo mismo me pasa aquí, ¿vale? El otro día me dice alguien, es que haces operaciones muy pequeñas y vas sacando poco a poco, tal. Claro, es que eso es hacer trading. Esto es una cuenta pequeña para enseñaros cosas, ¿vale? Y esta cuenta pequeña para enseñaros cosas lleva, fijaros, de 2.236, ¿vale? Es decir, llevamos un 11% de beneficio. Un 11% de beneficio en un mes. Que esta cuenta tiene un mes. Un mes. ¿Vale? No es que yo lo diga. O sea, es que si nos vamos aquí a diario, ¿vale? A un día, ¿vale? Vemos cuando empezaron las operaciones, ¿vale? El 24, el 5 de febrero. Estamos a 25 de febrero. Pues un poquito antes, ¿vale? Pero me da igual, ¿vale? Es decir, menos de un mes. Menos de un mes, un 11%. Eso quiere decir que haciendo tonterías puedes hacer más de un 100% al año, ¿sí? Y aquí hemos hecho cortos, hemos hecho largos, hemos hecho de todo. De todo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Mira. Ya no va pudiendo de momento la hora, el rango horario. Luego se puede volver a embalentonar. Pero claro, tienen que esperar. Acabarán los futuros. Para salir lanzado. O para decirme, voy para abajo porque no puedo. Porque no me apoyan. Pero bueno, el volumen sigue subiendo. Ay. Que caiga. A ver si cae. He comprado más abajo. Vamos a poner una compra aquí en la media de 100. Un poquito por encima. 51.419. Venga, que me va la marcha. Tengo 0.02. Pues 1.2. 3. La picadura de Moulinés. Pues tendría que poner 0.04. Hemos dicho. 52.436. Venga. 51.436. Ahora. Colocar de compra. Ay. Que se compre. Y luego ya si veo. Ya le pongo una más abajo. Para hacer la picadora a Moulinés. Lo dicho. Vale. Muchos pocos. O pocos muchos. Que es lo que quieres. Tú decides. Dicho esto. ACH también me habéis pedido. ACH sí. Lo tengo por aquí. ACH USD. Bueno. Pues está en Kraken. Bueno. De momento esta zona de 3T triple techo. Que luego cayó. Lo ha solventado bastante bien. Ya la ha pasado. Creo que es una zona bastante. Bastante importante. Vale. No como un punto exacto. Sino. Más bien. Como una zona comprendida. Como por aquí. Un poquito más arriba quizás. Más o menos. Ahí. Vale. Y esa línea. Esta línea la podemos quitar. Vale. Pues tenemos. Pues aquí fue una resistencia. Vale. Clara. La pasa. Se apoya en ella. Una vez. Dos veces. A la tercera la pierde. Y se retestea. Nos manda al carajo. Con este doble suelo. Y intentamos. Venga. Llamamos a la puerta. Una vez. Dos veces. Tres veces. No podemos. Bajamos. Cogemos liquidez. Y al llamar a la puerta. La cuarta vez. La rompemos. Vale. Pues ahora que. Tal y como se está comportando. Con rupturas y apoyos. Lo normal es que venga y se apoye para luego ir a la alza. Así que. Bien. Bien vista. Además. Si viene a apoyarse en la zona de soporte. Va a relajar bastante su RSI. Y nos va a venir bastante bien para hacer una posible compra. En torno a los 0.23. 0.24. 0.24. Vale. Sé que. Bueno. Bien por ahí. Y luego que me falta. ASTR. Vale. ASTR. Que no la tengo. ASTR. ASTR. Kraken. Es Kraken. No sé dónde lo tenéis. Pero Kraken. Vale. Antigüedad. Bien. Vale. Tenemos aquí. Bueno. Vamos a dibujarlo mejor como una zona. Vamos a hacer las cosas un poquito más o menos. Vale. Y tenemos aquí más o menos una zona que fue una zona de apoyo. Nos fuimos arriba. La perdimos. Al guano. Bueno. Toqueteamos. Nos volvimos a ir al infierno. Y en el momento que la hemos pasado. Vale. Pues. ¿Puede venir a apoyarse? Sí. Pero creo que esta zona de guerra que tiene aquí. Le puede hacer bastante soporte. Ya. Ya vino. Fijaos. Esta. Muchas veces estas mechas no dicen mucho. Vale. Según intentó caer. Ostras. Se compró. Se compró muy rápido. Además ha estado subiendo de una forma muy correctiva. Es decir. Poco a poco. 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 Está consolidando. Y. Bueno. Pues. De momento tenemos uno y dos zonas. Vale. Una y dos. Metillas ahí. En 0.12.69. Por un lado. 0.14.20. Que pueden ser bastante buenas. A la hora de decir. Bueno. Pues. Ya como soporte para tirar. Va a depender de si recupera el RSI. Si no recupera y sigue bajando. Creo que cualquier zona inferior de RSI a la que vayase. Es una oportunidad de compra. Y si le tiramos nuestra línea. Que es una línea ya. Que viene desde el verano pasado. Bueno. Pues lo lógico. Es que venga a apoyarse a ella. Vale. No llegue el RSI. A tanta sangre. Y sí que se nos venga. Pues a esas zonas que hemos hablado. Vale. Bastante. Me parece bastante más lógico. Que. Que lo pierda. Y ahí. No sé. Tendrá que haber un hecatoma en el mercado. Vale. Para que eso pasase. En cuanto al resto de altcoins. Bueno. Pues. Fijaros. Parte negativa. Poca. Poca. La verdad es que poca. Porque ya tenemos aquí el 5%. Y tenemos aquí. Bueno. De pink. Que lo estábamos viendo. Ya la tenemos aquí metida. Los cortos de bitcoin. Paf. Otra vez a buscar los mínimos históricos. A tope. Siacoin. Fiar. Bueno. Pues todas estas que han subido bastante estos días. Bueno. Fiar subió bastante. Fijaos el pinazo que metió. Se desinfló. Pues bueno. Un pampeo. Ah. Si. 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 Ay. Me voy al carajo. Bueno. Pues venga. Ayotz. También. Ay. Dios mío. No. Ayotz. No. Ayotz. Ayotz lo está haciendo. La verdad es que lo está haciendo muy bien. One Earth un 5 y pico. Musk. También un 5.35. Tarariro. Y. A partir de aquí. Bueno. Pues trias. Un 4.87. A ver. Es que trias lleva una subida muy muy importante. Que le vamos a pedir. Uniswap. Que el otro día reclamaba su trono. Bueno. Pues no lo ha hecho mal. Porque se ha ido a la zona de resistencia clavadito. Y bueno. Ahora está. Pues a intentar consolidar por encima. Creo que hasta los 9.65. Vale. Estos techitos que tenemos aquí. Pues bueno. Puede venir. Tontear. Consolidar entre medias. Para luego romper eso de alza. En el momento que. Bueno. Pues que pueda. Porque está intentando reclamar su zona de ahí. Que los swaps. Como hemos dicho antes. De los swaps. Yo soy el rey. Quitaos de medio hombre. Así que bueno. Susi. Swap. También anda por aquí. Y bueno. Pocos más. En cuanto a las ganadoras. Tenemos por aquí. Ordi. ORD. Ordi Swap. Que. La hemos visto. 40% al alza. Madre mía. Lo dicho. Tío. Si sabes que va a subir. ¿Para qué pides? Pero cuidado. Vale. Mira como está. Está con muy buen volumen. Vamos a ver que en los próximos días. Mantenga el volumen. Creo. Que tal y como ha salido disparado. Sobre todo por esto. Esto me dice mucho. ¿Vale? Acumular y volver a salir. Cualquier retroceso que tenga. Puede ser una muy buena oportunidad. Así que por ahí. Sí que te digo. Bien visto. ¿Vale? FHB. 25. Digibytes. Otro 25. No sé por qué ha salido Digibytes tan disparado. ¿Vale? Si alguien lo sabe. Pues que me lo cuente. Pero vamos. Fijaos que se está yendo justo. A las zonas de resistencia. Zonas de máximos anteriores. A comérselos con patatas. Bien. Pero claro. Fijaros como estamos. Pero bueno. Puedo hacer dientes de sierra y seguir. Pero yo creo que no. Que ahora reposará un poquito. Al spell. Hitec. Otro 15%. Esto está tremendo. Esto bueno. Pues puede ser. Ordiswap puede ser un caso de este tipo. Fijaros como salió. Una zona. Aunque tuvo una corrección mucho mayor. Porque claro. Estaba en otro momento. Pero podemos. Puede ser equivalente a acumulo. Y vuelvo a salir disparado. O sea. Lo está haciendo muy muy bien. FLR también. ORN Coti. 13.86. Pimba. A la zona que teníamos marcada. ¿Vale? De esa zona de resistencia importante. De los 0.24. Así que bueno. Mediciones van funcionando muy bien. Naka. Boom. Intenta otra vez ir a por los máximos. A ver si consigue ir a por ellos. La tenemos en cartera. Otro 13.5%. Le vamos a decir que no. One también. Harmony. 13.05. Máximos anteriores rotos. Vamos a ver cómo cierre. Importante que el cierre realmente sea. Por encima del cierre entero. Y sobre todo. Cuanto más arriba. Mejor cadena. Hablaremos de cadena también. Si no habéis visto. El vídeo de minería del sábado. Os lo recomiendo. Pero encarecidamente. Porque en breve hablaremos también de cadena. Que. Cuidado. Cuidado. Ojo al dato. Con cadena. Y en TRXPR. Celo. GRT. Ahora hay. DeFi. 948. Bueno. Pues a ver si intenta. Y consigue salir. Pues bueno. De. El agujerito. En el que se ha metido. El DB. También 841. Pero bueno. Tenemos poca cosa. Poco que decir. Velas. Flax. USDT. Lo está haciendo muy muy bien. Va por estos máximos. De momento. Vale. Perfecto. Alice. También. Southcigl. Hemos visto. Los presets. Dinero gratis. 0.26. Shai. ¿Qué Shai? ¿Qué pasa? Que bien va. La verdad. Que maravilla. Bra. VRA. 6% al alza. También. Muy bien. Intentando ir a por estos máximos anteriores. A ver si lo consigue. Le queda todavía bastante camino. Al Goran. Lleva tiempo. Si me era Al Goran. Pero bueno. Lo hizo muy bien. Porque hizo el soporte en la zona que tenía que hacerlo. Y ahora lo que le toca es batir. Esos máximos de los 0.25. Rift. 5.26. Tita. Otro 4.22 al alza. A batir esos máximos anteriores que hay. Vamos a ver que los bata. Que los cierre por encima. Y que bueno. Pues se nos vaya a la zona de 1.63. 1.64. Que es la que buscamos que rompa. ¿Vale? Con estos máximos que tenemos ahí. Super SIS. 4.49. A mí me gusta más contra el Bitcoin. Sinceramente. Pero bueno. Bien. Bien. Bien por ella. Creo que. Está claro que los 20 centavos de dólar. Es la zona a la que tenemos que llegar. En este siguiente arranque que haga. Y bueno. Pues Ajix. La IA está a tope. Y bueno. Están desatadas. Están desatadas. Las IA desatadas. TIR también anda por acá. Y CT. El CGPT. Que ya lo hemos visto. Vamos a seguirlo. Igual. Me parece que. No sé. Quién lo ha guiado a padrina. No he visto la web. Si. Va de la mano. De. OpenAI. Y de toda esta gente. Pues será. Algo que vaya a tirar seguro. No me cabe la menor duda. Hay que investigar. Hay que ver más cosas. Pero no me da tiempo. No me da la vida. Si es que. Me inundáis de tokens. Si pensáis que. Que puedo. No. Yo lo puedo. Técnicamente os puedo decir. Pero. Los fundamentales. Cada uno tiene que coger el white paper. Leerlo. Ver qué socios tiene. Qué posibilidades tiene. Si está de moda. Si no está de moda. Si tiene detrás una buena comunidad. Me entra en las redes sociales. Ver cuántos seguidores tienen. Todo eso. Todas esas cosas. Es un trabajo de. De chinos. Vale. Bueno. Tenía un clásico por aquí. Un 3.75. A NKR también alza. O sea que bueno. Estamos bastante. Bastante bien. Está de 0. Un subito a 3.5. Madre mía. Tremendo. Inyecto también para arriba. Así que venga. No os digo más. Chicos. Chicas. De verdad. Está el mercado muy muy bien. Está muy potente. Agarraros. Porque esto. No tiene pinta de querer parar. Aunque hay muchos indicadores que lo están diciendo. Cuidado. Pero nos llevan tiempo diciendo. Que nos podemos ir. Que nos podemos ir. Que nos podemos ir. Podernos ir al suelo. Nos podemos ir en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Vale? En fin. Ahí tenéis ese reto. Para quien quiera conseguir esos. Cinco códigos promocionales. Con dinerito gratis. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao. Chao.